Buenos días maestra y compañeros, el día de hoy seguimos con nuestra clase de gastronomía francesa en nuestra práctica número 2, receta 1, panqué de especias, por lo cual aquí ya tengo todos mis ingredientes, vamos a proceder a dividir secos de húmedos, integrar completamente ambos de manera homogénea para posteriormente mezclarlos entre sí. Como aquí podemos ver ya tengo la harina de centeno con harina de trigo, ahora agregué las especias y vamos a mezclar y que se incorporen todos nuestros secos. En otro tazón que tengamos vamos a agregar nuestra mantequilla y nuestro huevo para cremar. Tenemos nuestra mezcla junto con la miel, vamos a proceder a ponerle el jugo de naranja. Aquí tenemos, muy bien, aquí tenemos ambos bowls, aquí están los secos y los húmedos, los vamos a ir integrando poco a poco y nos vamos a apoyar con una pala de madera debido a que esta masa es algo pesada. Aquí como notamos ya empieza a haber un poco de color, un poco más de textura conforme vamos integrando los ingredientes. Muy bien, aquí tenemos nuestros dos moldes, ya con nuestra mezcla están a tres cuartos del molde debido a que este se va a inflar. Ahora lo vamos a pasar a horno a 180 grados centígrados. Muy bien, aquí tenemos nuestro producto final, que es un panqué de centeno. Es una receta relativamente sencilla. Sí, al momento de manipular los húmedos se hace correctamente, por lo cual como dijo Lacher, es más recomendable tener la mantequilla bien temperada, porque al momento de tenerla fría es muy difícil cremar con el huevo. Lo más destacable de esta receta es el uso del centeno. Es una harina a la cual muchos no estamos acostumbrados en lo personal. El manipularla no es difícil y brinda un color café muy característico de este pan. También el uso de muchas especias. El hecho de que se mezclen sabores muy fuertes con sabores muy dulces. Y haya un equilibrio entre ambas. La receta en lo general se me hizo muy sencilla, muy práctica. Sin embargo, personalmente, yo le quitaría tal vez cantidades en cuestión de las especias. Específicamente en la canela y el clavo, porque son muy fuertes en paladar. Y al menos, en mi caso, tienen esos sabores muy fuertes. Sí se contradice con la naranja, pero sigue estando en boca. Entonces, tal vez yo le quitaría un poco de cantidad de especias y balancearía según el gusto de cada quien. Bueno, por mi parte sería todo. Recordemos que este pan se puede decorar con un poco de azúcar glas. Y si gustan, le podemos agregar un poco de crema batida. Yo soy Pamela Obeso y muchísimas gracias.